¿Cómo puedo invertir en el Caribe si yo soy trabajador independiente? ¿Hay entidades que me apoyen, como lo estamos diciendo? Básicamente, entidades bancarias mexicanas, hablemos de Rivera Maya, que sería México, ¿ok? México ofrece acceso a créditos hipotecarios, obviamente a todo mexicano viviendo en su país. Y ahí sí verá de forma distinta un dependiente de un independiente. Los independientes tendrán que demostrar más antigüedad laboral, más trayectoria, y como decía Eduardo recién, va a evaluar el origen de los fondos, el origen de los ingresos. Si es que el origen de los ingresos tiene la suficiente antigüedad que me dé la estabilidad para yo poder, con X tiempo, poder evaluar cómo se va a comportar este caballero en el futuro, va a tener igual acceso o mayor acceso a financiamiento que un dependiente. Pero va a evaluar de forma distinta. Porque va a evaluar no solamente a ti, sino a ti, con los orígenes de tus ingresos. Voy a dar un ejemplo. A tu empresa. Yo soy médico y trabajo para la clínica XX, como jefe de la unidad de tratamiento intensivo. Versus mi colega, que tiene su propia clínica y además da clases en la universidad. Pues bien, mi colega es independiente, por un lado, con su empresa, con su clínica, que hace consultas, hace operaciones de cualquier tipo y tal, y además da clases en la universidad. En la clase de la universidad hace como independiente, como profesor recibe una, no sé, da boletas, da facturas, en el fondo trabaja como proveedor de servicios. Y además es empresario. Entonces, tienes una persona que es completamente dependiente, que una empresa, una clínica en este caso, le paga su sueldo, y por otro lado tienes un totalmente independiente. Ambos son médicos, ambos son del mismo nivel de conocimiento, ambos son tremendamente talentosos. ¿Cómo el banco te observa? Bueno, en el caso de tú ser mexicano para bancos en México, México, te va a observar de forma distinta desde el punto de vista de que va a evaluar el origen de los ingresos. La clínica, hace cuánto tiempo la tienes, cuántas facturas, balances, impuestos, carpeta tributaria, va a evaluar el origen de los ingresos. Y eres profesor, hace cuánto tiempo, cuánto ganas, cuántas fueron las últimas boletas que entregaste, las últimas facturas, etc. Y en el caso de los independientes, te va a mirar, ¿no es cierto?, la comprobación de renta. Antigua laboral, contrato indefinido, qué empresa trabajas, está lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es cuánto ganas. Y lo cualitativo es haciendo qué, trabajando para quién, cómo, y es donde vienen las diferencias de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y luego vienen las diferencias de inversiones internacionales. Tienes mexicanos viviendo en Canadá, viviendo en Estados Unidos y viviendo en Latinoamérica. Para estos mexicanos viviendo en otros países, no es tanto más difícil lograr créditos hipotecarios que para un mexicano viviendo en su propio país. Puesto que a México le gusta la repartición de ingresos. Tiene cierta facilidad. Los bancos dan facilidades para mexicanos viviendo en otros países. Distinto es para un americano, un latino viviendo en Estados Unidos, un latino viviendo en Canadá, o definitivamente un americano viviendo en Norteamérica, o un canadiense viviendo en Canadá. Y quisiera invertir en Riviera Maya, gracias a tratados de libre comercio como el NAFTA, por ejemplo, el scoring bancario canadiense y el scoring bancario americano, es visto correctamente, es estudiado y le creen a dichos scoring bancarios algunas entidades financieras como bancos en México. Y finalmente, pero no más importantes, estamos nosotros los latinos que vivimos en nuestro país. Eduardo está en la costa de Concon, Chile. En este momento me encuentro al sur de Chile, pero vivo habitualmente en Brasil, a pesar de que mis ingresos provienen de Chile. Entonces, un banco mexicano no le cree a ninguna de las documentaciones que le pueda presentar como liquidaciones de sueldo, pago de impuestos chilenos, o peor aún, pago de cartolas bancarias brasileras. O sea, eso un banco mexicano no le cree. ¿Quiere decir que yo no tengo acceso a hipoteca? La respuesta a eso es falso. Si hay acceso a hipoteca, en México particularmente, la inversión internacional apalancada es bienvenida en México, pero es un poco más difícil de construir esa historia financiera. Lo único más difícil es que tengo que dejar congelado un capital, ese capital lo dejo congelado para demostrar solvencia, y luego tengo que pagar anticipadamente algunas cuotas para demostrar puntual compromiso de pago de las mismas. Si me atraso o no cumplo con alguno de los requisitos, obviamente, no estoy siendo buen pagador y no estoy siendo suficientemente solvente y, como se cuenta, estoy rechazado. Pero desde que existe la posibilidad, existe. Y dado de que yo como extranjero, como dependiente o independiente, debo reconstruir o debo construir un historial financiero desde cero en México a través de estas entidades financieras, da igual si es que yo soy dependiente o independiente. No van a mirarte esa parte, van a mirarte solamente tu solvencia y tu capacidad de pago puntual. En algunos casos de personas que viven en los Estados Unidos que, no sé, tuvieron problemas financieros en el pasado, en pandemia quebraron, por ejemplo. Tenían algún tipo de negocio que quebró en pandemia y se está reinventando hoy día. A lo mejor no le conviene entrar por el camino tradicional del banco. A lo mejor no le conviene entrar por una entidad financiera que da créditos de una forma más alternativa como la que acabo de mencionar. Que evidentemente es un poquito más cara que la de los bancos. Pero el punto es que te permite ampliar tu capacidad de apalancamiento y con consecuencia tener esa ventaja que mencioné al inicio de esta charla en donde ya hablé que era mejor negocio comprarse dos departamentos al 50% de entrada en gancho inicial y otro 50% de financiamiento versus comprarse un solo departamento al contado del 100% de pago contado. de esta charla de la charla de la charla de la vagina